¡Vamos! Porque ya sabes de mi largo caminar Ay lunita tucumana, tamborcito carchaquí Compañera de los gauchos en la senda del Tafil Compañera de los gauchos en la senda del Tafil A la vuelta Perdido en la cerrazón ¿Quién sabe, virita, por dónde andaré? ¿Más cuándo? Más cuándo cantaré Cantaré A mi tucumán querido Cantaré 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 ¡Bravo! 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 ¡Bravo!